Hola, me llamo Iria, soy veterinaria y en colaboración con Lobo Azul hoy voy a hablaros un poquito sobre la alergia a ácaros del polvo en perros. Se trata en este caso de una alergia ambiental, es decir, está producida por agentes que están en el medio ambiente, como podrían ser por ejemplo algunos tipos de hierbas, polen o lo que nos ocupa en este caso que serían los ácaros del polvo. Los perros al igual que muchas personas pueden ser alérgicos a este tipo de ácaro, de hecho es muy frecuente debido sobre todo al cambio en su estilo de vida, a su hábitat, puesto que ahora muchos de nuestros animales viven dentro de casas, pisos, pasando gran parte de su día en interiores y esto hace que se desarrollen este tipo de problemas. Este tipo de ácaro se alimenta del polvo formado en gran parte por escamas de piel humana. La parte que produce alergia es tanto el ácaro en sí, como sus excrementos que una vez expulsados se mezclan con el resto del polvo quedando suspendidos en el medio. Sus condiciones óptimas de vida serían unas temperaturas alrededor de 20ºC y una humedad superior al 70%. Esto hace que el problema sea más habitual, sobre todo en primavera y en otoño, los cambios de estación, pues las temperaturas son más suaves y hay bastante lluvia y por tanto humedad. Los ácaros del polvo, como bien sabemos, se encuentran sobre todo en almohadas, colchones o en las alfombras de la casa. Tienen un componente genético, siendo más frecuente en algunas razas concretas o también en algunos tipos de capa de pelo. El diagnóstico es complicado teniendo en cuenta que los síntomas son comunes a otras alergias, sobre todo alimentarias, y es difícil diferenciar, y que los perros alérgicos suelen tener alergias a varias cosas. Aparecería picor en la cabeza, en las patas, en la cara interna del muslo, en las orejas. Aparecería inflamación entre los dedos y en el canal auditivo. Este picor produce que muchas veces lleguen a hacerse heridas y estas heridas a su vez pueden ser invadidas por bacterias o hombos, provocando una infección secundaria que todavía provocaría más picor. Debido a estos picores, obviamente, aparecerá mucho rascado, el amido de patas de manera compulsiva, sacudida de las orejas, granos, piel muy irritada, otitis recurrente y la piel aparecería seca y casposa. En el diagnóstico, lo primero que habría que hacer sería descartar que estos problemas sean producidos, por ejemplo, por parásitos, por bacterias o por hombos. Todo esto se podría descartar con pruebas en nuestro veterinario. Después, también habría que descartar, aunque sea un poco más complicado, que la energía fuese alimentaria, dando, por ejemplo, una dieta hipoalergénica. Si todo esto es negativo, podríamos empezar a pensar en una alergia ambiental, aunque no se podría confirmar, a no ser con pruebas de laboratorio. Esto sería hacer una analítica de sangre, donde haríamos un panel ambiental y sabríamos exactamente a qué agentes ambientales tiene alergia nuestro perro. Esto nos puede servir para simplemente confirmar el diagnóstico del que sospechábamos o para elaborar unas vacunas que serían únicas, exclusivas y personalizadas para nuestra mascota, con las que podríamos irlo inmunizando progresivamente. Es un proceso largo y además es bastante caro, pero bueno, puede ser bastante eficaz. No haciendo esto, podríamos intentar disminuir la carga del lácaro en la medida de lo posible. Nunca lo eliminaremos de todo. Esto consistiría en quitar de casa, por ejemplo, alfombras y moquetas, sobre todo de la zona donde duerme el animal y de su cama, o cambiarlas por alfombras más pequeñas que puedan ser lavadas. Reemplazar el material de su cama por materiales sintéticos. Lavar su ropa de cama a más de 60 grados más o menos cada 15 días. Ventilarlo a casa a diario y aspirar mucho. Y quizá lo que sea más importante serían baños frecuentes. Baños frecuentes sobre todo si hacen falta y en las épocas de más incidencia, como decíamos, que podrían ser primavera o otoño. Cuando hay crisis agudas podrían ser incluso una vez a la semana o incluso día sí, día no. Solamente en estas ocasiones en las que el animal está mal y es necesario. Es importante, si se hacen, hacerlos de la forma correcta. Utilizar un champú bueno y específico para el problema que tenemos. Hacerlo con agua fresca, ya que esto le aliviaría muchísimo los picores. Una vez puesto el champú, yo sé que es complicado, pero lo ideal sería dejarlo reposar 10 minutos o así para que actúe. Y luego aclarar con abundante agua fresca. Aclarar muy bien y también secar muy bien, si es posible, incluso con secador. Con el baño no solo limitaremos los picores y relajaremos al animal, sino que también eliminaremos todo el alérgeno que pudiera estar depositado sobre su piel y su pelo. Sería importante también, si la alergia le afecta en los oídos, hacer limpiezas frecuentes de oídos con los productos específicos y adecuados. Y también, si le afecta a los ojos con supuración o legañas, podríamos limpiarlos de manera frecuente cuando tienen crisis con unas toallitas específicas, por ejemplo, lo cual sería muy cómodo que los limpie y los hidrata. Y luego, siempre importante, una alimentación buena, equilibrada y de gama alta y con un gran aporte de ácidos grasos. Todas estas medidas pueden ayudar a reducir la exposición al ácaro, pero obviamente eliminar los ácaros del polvo de manera completa es imposible. ¡Gracias!